Hola muchachos, nosotros somos Rondaya Bellas Artes y queremos felicitar a nuestro bajista porque el día de hoy, que es 6 de febrero, ya fue la premiación de los premios que organiza la página de Ronda y Jorge ganó en su categoría como mejor bajista rondallero del 2015, nosotros nos quedamos a nada de ganarle al desierto, pero pues queremos darle un saludo a Pablo Salazar, director musical de Ronda, somos fans y pues no pasa nada. Jorgito, unas palabras mi hijo. Meramente muchas gracias a todos los que votaron por nosotros y también muchas gracias a todos los que nos siguen en la página de YouTube, se les agradece su seguimiento y su preferencia por nuestra música. Estamos próximamente en Guadalajara, la siguiente semana, ya son el Facebook de alguien, el 13 y 14 de febrero estamos en El Salto, Guadalajara, Jalisco y el 29 de abril en Mexicali, en el Teatro del Estado, estamos compartiendo el escenario con los hermanos de Rondaya Real Cachanilla, que están presentando su nuevo disco, también va a estar en el escenario Rondaya del CETES Universidad, Rondaya del CEBETES 21 y Rondaya de la Facultad de Derecho de la UABC y sus amigos Rondaya Bellas Artes. Y si no pueden, ese día nos vemos el 9 de mayo festejando a las mamás en el ya tradicional recital por el Día de las Madres que organiza el Instituto de Cultura de California. Síganos en las redes sociales, Facebook, Rondaya Bellas Artes, sigan compartiendo el video donde canta Dajer, que canta bien bonito, o el de Desesperado, o también el de Sabor Amido donde canta Julio, o el de Motivos donde canta Julio, o otras canciones donde también canta Julio, ¿verdad? Ya viene un nuevo disco, estén pendientes, vienen cosas muy agradables, muchísimas gracias por su confianza, su apoyo, nos vemos en la próxima y a todos hacemos relajos a la 3. 1, 2, 3.